¡Feliz Jueves! ¡Bendecido día para todos ustedes! Ya estamos totalmente en vivo a través de las pantallas de Monada Visión como siempre. Un placer para mí proyectarle lo mejor del talento regional, lo mejor de nuestras emprendedoras y diseñadoras nacionales. Hoy es el caso de nuestra amiga Melisa Villahermosa, representante de la marca MVC Moda, quien nos viene a comentar un poco sobre su marca y además a enseñarle a todos ustedes un poco de lo que es la confección en cuanto a costura francesa. Así que hoy tenemos un proyecto espectacular. Como siempre recordándole en nuestras redes sociales, recordando que estamos también apareciendo totalmente en vivo a través de Facebook Live. Así que un besote para todas esas personas que a esta hora están sintonizando también por nuestra plataforma en Facebook a través de Evisú Ideas Creativas Venezuela. Si tú también quieres verlo a través de un teléfono inteligente, ingresa ya en Facebook y por allí puedes compartir también con todos tus amigos y apoyar a nuestro talento del día de hoy. También a través del Instagram nos consigues arroba Evisú Venezuela. Y si tú también quieres proyectarte acá en esta casa del talento venezolano, lo puedes hacer a través de nuestro número de producción 0416-293-1564. Con muchísimo gusto vamos a estar dándote respuesta próximamente. Me voy a otro lado del estudio para que ustedes conozcan más de nuestra invitada del día. Bienvenida MVC Moda. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida a tu casa de Evisú Ideas Creativas. Gracias. Cuéntame. Mira, te recibimos por allí en enero. Estuviste con nuestra amiga Janet Palma. Coméntate un poco de tu marca. Gracias a Dios te conocimos. Tuvimos la oportunidad de conocer un poco de la historia detrás de Melisa Villahermosa como diseñadora. Correcto. Ahora vienes a comentarle a la audiencia y además enseñarle un poco de la costura francesa. Cuéntame sobre esto porque yo nunca lo había escuchado realmente. Bueno, la costura francesa no es más que una técnica de costura que pueden utilizar cualquier persona que desee pues para tener un acabado más limpio en la costura, un acabado más profesional, más bonito, para tener una pieza mejor terminada que puede ser no solamente en blusas, que en este caso MVC Moda realiza blusas, pero puede realizarse también en bolsos, en cortinas, en pantalones, en lo que sea, en cualquier prenda. Y es muy bonita porque te deja un acabado muy más profesional, más bonito. Al momento de que veas la pieza por dentro, es decir, el revés de la pieza, pues se ve un poco mejor terminado, un acabado lindo, no se ve los hilos sueltos, no se ve nada de eso. Quiero que me comentas mejor si nos haces por allí una toma bien cerca para que la gente entienda. ¿De qué se trata la costura francesa? Porque quizás se están preguntando en casa, bueno, perfecto, esto me parece excelente, pero ¿quieren ver el detalle? Yo estoy segura que lo quieren ver, entonces vamos a mostrar rapidito aquí en pantalla a ver para que la gente aprecie. Aquí tenemos una blusa al revés en la cual se puede apreciar lo que es la costura francesa. Vamos a mostrarlo acá, es esto que vemos acá. Así queda terminada la costura francesa, que es lo que vamos a enseñar en el día de hoy, a demostrar pues cómo es que esto se realiza. Así se vería la pieza al revés, como pueden notar no se ve nada feo, pues nada mal. Esta pieza está al revés. Esta pieza está al revés. Esta pieza que es la blusa se ve por la parte normal. Como que estuviera normal. Miren esto, qué espectáculo, miren qué. Y lo más importante es que se puede realizar con una máquina de coser casera, no tiene que ser una máquina profesional. Excelente. Entonces lo puede usar cualquier persona que tenga su maquinita de coser por allí, agarrando polvo, puedes aprovechar esta técnica y practicarla en casa. Por supuesto, entonces bueno, la lista de materiales son cosas muy básicas. Muy básicas, principalmente, o mejor dicho, no tan básicas porque tienes que tener una máquina de coser, correcto. Pero además de eso, para practicar, lo que necesitas no es más que unos retazos de tela, preferiblemente una tela delgada. Perfecto. Una tijera y opcional una plancha. Pero eso es opcional, no es obligatorio. Y bueno, de resto, practicarlo. Y practicarlo, sí, correcto. Este, bueno, comenzamos. Vamos a iniciar, sí, señor. Ok, bueno. Principalmente quiero mostrar acá, suponiendo que esto es un patrón de una blusa. Supongamos que este es un patrón que nosotros cortamos en nuestra casa previamente y queremos, pues, coserlo. Lo primero que tenemos que hacer es tomar los dos lados de la blusa por el lado revés, por el lado derecho, perdón. Al derecho, es decir, vamos a coser la blusa del lado derecho de la tela y vamos a llevarlo a nuestra máquina. Vamos a practicar primero en un retazo, ¿verdad? Para que las personas puedan, pues, ver acá con más claridad. Ok. Allí previamente la máquina estaba, por supuesto, preparada. Por supuesto, tomando nuestra tela por el lado derecho. La colocamos en la máquina, por supuesto, adaptamos todo aquí para empezar a coser, tomando, por supuesto, nuestro hilo, nuestro margen y iniciamos. Vamos a recordar las redes sociales de nuestra invitada del día, arroba MBC Moda, especialista en diseño y confección. Por allí en las redes sociales ustedes pueden, además, apreciar un poco de las piezas espectaculares que ofrece esta chica. Además, es súper talentosa, tiene un concepto bien lindo, además, un corte bastante clásico, muy fashion. Y de verdad que es algo, una marca especial que ustedes tienen que conocer a través de las redes sociales. Así que allí están las redes sociales apareciendo para que puedan seguir. Una costura recta. Es correcto. Vamos siempre recto porque es la costura que vamos a tomar, en este caso, en una blusa. Tomando el ejemplo de una blusa. Ok. Estamos listos. Cortamos. Y esto es lo que tenemos. Si no hacemos la costura francesa, la blusa pues quedaría por dentro con una costura así, simple. Correcto. En la que se pueden ver los dos lados de la pieza, ¿correcto? Pero, ¿qué sucede? Que corremos el riesgo que se deshilache la tela, como vemos en este caso, ¿correcto? Y también, pues, nos dejan un acabado un poco más simple, como que no se ve tan bonito. Exactamente. En esta parte es donde podemos tomar de forma opcional la plancha. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es voltear la tela. Ok. Volteamos la tela, ¿correcto? Bien. Primero, el primer paso que les mencioné era tomar nuestra tela por el lado derecho. Es decir, podemos pensar, ¿pero cómo por el lado derecho? O sea, si la blusa está al derecho, va a quedar la costura por fuera. No puede ser. Pero no, porque posteriormente vamos a voltear la tela, ¿correcto? En esta parte podemos usar la plancha para que sea un poco más fácil, más cómodo. ¿Por qué? Porque vamos a volver a pasar costura de este lado. ¿Sí? Vamos a volver a pasar la costura de este lado. Y, pues, si planchamos, la tela cede un poco más. Tenemos que pasar la costura aproximadamente un centímetro de distancia. Tomando en cuenta, pues, de que no vaya a tomar la tela, el excedente de tela que queda por dentro. ¿Ok? Entonces, una vez, si no tenemos plancha, pues, podemos estirarla un poquito con nuestras manos de esta manera. Y procedemos nuevamente a la máquina. Y seguimos con nuestra costura recta. De la misma manera. Excelente. Mira, súper fácil esta técnica para principiantes. Es espectacular. Es súper fácil. A las personas que quieran aprender técnicas justamente para perfeccionar esta costura, que las piezas se vean bastante limpias. Las personas que están aprendiendo un poco también de lo que es la alta costura. Estas son técnicas espectaculares de confección que hoy usted está aprendiendo gracias a MVC Moda. Correcto. Y lo más importante es que, además de fácil, te deja un lindo acabado que nadie va a creer que eres una principiante. De hecho, yo pensaba que esta pieza estaba por lado derecho y no. Resulta que el azul que mostramos al inicio estaba al revés. Y miren ustedes qué limpia se ve la costura. Uno pensaría que es una pieza... De hecho, puedes ponerte la pieza reversible y nadie lo va a notar. Porque es una costura tan limpia que no se nota. Además, ¿los pedidos cómo van, Melissa? Para este próximo día de las madres, esas chicas que quieran anotarse por aquí con algún diseño especial, ¿tienes pedidos abiertos? Sí, señor. Estamos en una actividad muy bonita que es blusas madre e hija. ¡Ay, qué espectáculo! Blusas del mismo diseño para mamá e hija combinarse. ¡Qué espectáculo! Así que bueno, por las redes sociales van a ver toda esta colección. Arroba MVC Moda. Muy bien, vean cómo queda finalizado nuestra técnica. Que es una técnica que además, antigua, tiene muchísimos años. Lo que pasa que pues no se conoce mucho. Ok, así queda nuestra costura francesa. Que es como lo que mostré al principio en nuestra blusa azul que vino ya terminada y queda así por dentro. En este caso elegimos un color de hilo un poco más fuerte pues para que vean. Pero queremos también, es importante acotar que si queda algún excedente de tela. Volteamos nuevamente. Acá se ve. Vean. Debe quedar así. Por el otro lado. Pero tal vez puedan quedar algunos hilitos de más. Vamos a ver si nuestra camarógrafa estrella el día de hoy, nuestra querida Gabriela Colina, puedo hacer por allí un zoom para que la gente lo aprecie. Y lo que podemos hacer pues es recortar esos hilitos excedentes. Y nos queda una costura francesa espectacular que por dentro de la blusa se va a ver de esta manera. Nuestra blusa por dentro. Y por fuera pues una blusa normal con nuestra costura normal. Sin embargo, esto tiene varias reglas por así decirlo. Y es que queda mejor en telas delgadas. Ok, pero todos estos tips me los vas a contactar en la próxima página. Chévere, chévere. Así que nosotros vamos a un corte comercial y regresamos con muchísimo más de mis ideas creativas, tips especiales con MBC en moda. Y por supuesto por ello vamos a estar comentándole también todo sobre la colección Madre e Hija y más detalles sobre esta marca espectacular. Al regreso de este corte, sigan en la buena programación de Monarvisión que ya regresamos. De regreso de Ebisu Ideas Creativas, recuerden nuestras redes sociales para que podamos interactuar por allí con todo nuestro público. Arroba Ebisu Venezuela, este programa también está saliendo totalmente en vivo a través de nuestra plataforma en Facebook. Así que únete por allí en nuestra fanpage Ebisu Ideas Creativas Venezuela. Por allí estamos trayendo para todo el público que nos ve, no solamente en Venezuela, sino también a nivel internacional. Así que bueno, por allí en las redes sociales es nuestra invitada del día, arroba MBC Moda en Instagram. Seguimos ya dando los últimos tips sobre esta técnica de confección que estamos explicando el día de hoy que es costura francesa. Correcto. Ok. Bueno, como les explicaba anteriormente, la costura francesa nos da este lindo acabado que ya mostramos anteriormente, pero les contaba pues que hay ciertas reglas por allí o para que quede mejor, para utilizar esta técnica, es utilizar telas delgadas. ¿Por qué? Por lo menos en blusas necesitamos que la tela sea delgada para que la costura no nos haga ver como que más ancho. Ok. Para que no nos quede gruesa. Correcto. Entonces, si es una tela delgada, no se va a notar pues esa costura y se va a ver bien chévere, no va a haber ningún problema. Pero, si la tela es muy gruesa, como por ejemplo en una blusa pues de estas camisas que usan hoy en día, que la tela es semejante a jean, pues queda muy gruesa y se nota pues muy, muy un poco Ordinario quizá. Tal vez ordinario el acabado, pero no hay ningún problema por ejemplo en bolsos, este tipo de técnica la usan mucho en bolsos para las personas no tener que forrar los bolsos por dentro, utilizan la técnica de costura francesa y pues simplemente utilizan esta técnica y ya. Lo más importante es la práctica principalmente y pues saber que esto es una técnica sumamente sencilla de muy pocos pasos. Repito los pasos acá, como les mencioné. Vamos a refrescar eso por las personas que están llegando tarde a la cinta. Correcto. Haciendo de cuenta que este es nuestro patrón de nuestra blusa, tomamos la, no es el patrón, por la tela del lado derecho, a ambos lados, colocamos una encima de la otra y pues no hacemos más que llevarla a nuestra máquina y hacer una costura recta, como pues de un centímetro nada más. Luego volteamos nuestra tela, como en este caso hicimos acá. Si desea plancharla para que sea un poco más manejable, puede plancharla, es opcional, y pues toma otra costura recta, como de un centímetro aproximadamente y listo. Eso es todo lo que hay que hacer y obtenemos un resultado como el de la blusa que trajimos de muestra, que está al revés, en la cual podemos observar cómo queda terminada la costura francesa. Y así queda de lindo por dentro. Sin remates, sin hilos, sin acabados feos, simplemente puedes voltear tu blusa y se ve muy linda, con un acabado profesional. Entonces para todas esas personas que están en casa y tal vez tienen su máquina allí guardadita, porque piensan que es muy difícil, solamente tienen que practicar. Y pueden practicar con simples retazos de tela que tengan por allí guardaditos, practican su costura francesa. En casa, con su máquina convencional, con su máquina casa. Para las amantes de la confección, esto es espectacular, así que las personas que siempre están en constante búsqueda del aprendizaje, constantes técnicas nuevas, esta técnica es genial, porque yo sé que hay personas que quizás la conocían, pero no la habían visto realmente cómo se aplica y qué bueno que hoy pudiste comentarla y enseñarla con todo nuestro grupo. Sí, porque te menciono que precisamente las personas que tienen máquina convencional creen que por dentro su pieza tiene que quedar un poco ordinaria o que necesitan obligatoriamente de una máquina overlock, que es la que hace los remates por dentro de la blusa y pues aquí vemos que no. Con tu máquina convencional puedes tener un lindo acabado en tu blusa, sin ningún problema. Además las personas, he visto muchísimas personas que tienen una manera de coser a mano, espectacular, súper limpia, lo pueden aplicar de igual manera, o sea, no se tienen que detener por no tener máquina. Las personas que tienen un buen acabado con la costura a mano lo pueden hacer de la misma manera. Pero dedicarse. Dedicarse y por supuesto planchar, que es lo importante también para que la confección, perdón, el acabado quede muchísimo mejor, es lo más importante. Sí, es así. Por otro lado quería mencionarles, pues, para los que quieran participar en un concurso que está haciendo nuestra marca MVC Moda a través de nuestro Instagram para ganarse, pues, una blusa de nuestra marca. Atención con esto. Ok. Este, pueden buscar nuestro logo, la imagen identificada con nuestro logo en nuestro Instagram y allí aparecen todos los pasos que son súper sencillos y van a poder llevarse una de nuestras blusas. Ay, excelente. La próxima semana. Excelente, son pasos súper sencillos, así que ingrese ya al Instagram de nuestra invitada del día. El Instagram está apareciendo justamente en pantalla, arroba MVC Moda. Facilito, tienes que buscar la imagen con el logo, ¿correcto? Correcto, con el logo, leer cada uno de los pasos y ya estás participando. Excelente. Yo ya me voy a meter en Instagram en un momentico para participar también. Así que la invitación es a todos ustedes a que también participen, sean parte también de estas alianzas comerciales que están haciendo marcas geniales, están haciendo diseñadoras, talento regional, para resaltar lo mejor de su marca y además también que ustedes, ayudarles a ustedes a que luzcan hermosas y a que sus mami puedan lucir hermosas con cada uno de sus diseños y bueno, con estas iniciativas como son estos concursos que además están muy de moda hoy en día. Para mí un placer haberte seguido acá. Igualmente. Te esperamos muy, muy pronto, Melisa. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Evisu Ideas Creativas. Recuerden hoy la reposición a la una y media de la tarde. Nuestras redes sociales a total disposición. Arroba Evisu Venezuela en nuestro Facebook. Evisu Ideas Creativas Venezuela. Gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de las redes sociales. Como siempre agradeciendo a nuestro grupo de aliados comerciales por hacer posible este espacio. Yo te tengo que recomendar hasta ahora a nuestros amigos de Agenza, Agropecuaria y Genética. ¿Por qué te recomiendo Agenza? Porque en Agenza usted consigue los productos lácteos más espectaculares de la ciudad. Así como lo ve en pantalla. Esos deliciosos quesos al mayor y al de tal. Tenemos productos al mayor y al de tal para reposteros y para toda la familia. Leche condensada. Esos deliciosos arequipes de 5 kilos. Usted lo puede adquirir con nuestros amigos de Agenza, Agropecuaria y Genética. Tenemos deliciosas natillas para tus negocios. También trabajas con comida. Los puedes adquirir en Agenza, Agropecuaria y Genética. También te recomiendo a esta hora a nuestros amigos de Chamitos Shop. Una marca especial para los varones de la casa. Si tú, mami, que me estás viendo, quieres celebrar este día diferente. Quieres lucir un conjunto madre e hijo o también un conjunto familiar. Madre, padre e hijo lo puedes hacer con nuestros amigos de Chamitos Shop. Tenemos opciones espectaculares para toda la familia. Para los varones de la casa, pijamas, corbatines. Tenemos por allí camisas de vestir, pantalones. Mira, una gran gama de productos para los consentidos de la casa. Así que ya síguenos en Instagram. Arroba Chamitos Shop. A esto también te recomiendo a nuestros amigos de Ediciono. Para ti que estás buscando un refrescamiento de imagen, logo corporativo, todo lo que es banner, flyer para tu marca. Yo te recomiendo a esta hora Ediciono. Tienes que seguirnos en Instagram. Arroba Ediciono. Allí ves parte de todos los logos que le hemos realizado a nuestra gama de clientes. Y por supuesto, nuestro número de contacto lo consigues en las redes sociales. De esta manera yo me despido, como siempre, deseándoles un feliz jueves. Entonces, mañana tenemos una entrevista de lujo antesala el día de las madres. No se pueden perder nuestro programa mañana que estará súper especial. Y el lunes seguimos con más programas especiales. Además, vamos a estar también compartiendo un poco de lo que fue nuestro evento el pasado 4 y 5 de mayo. El va a ser un regalo para mamá. Un beso.